Muchísimas gracias por habernos invitado al señor Bienvenido Rodríguez, a usted General Cordero y al profesor Danilo Clime con quien hemos tenido bastante tiempo, él ha sido mi maestro en más de una ocasión y hemos compartido experiencias y discusiones desde el punto de vista filosófico, pero muy interesante y desde el punto de vista histórico. Quisiera agradecer en la figura del Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa de nuestras Fuerzas Armadas y en la persona del Mayor General Francisco Antonio Valle Pichardo, Rector de nuestra Universidad Nacional para la Defensa, que nos permitieran compartir un momento con usted en este espacio que es tan escuchado por tantos oyentes cada domingo y que constituye muchas veces un toque de queda con temas interesantes y que la gente dice y cómo es que pueden hacer tantos temas, tantas temáticas diferentes y tan actualizadas ¿verdad? Cada domingo. Bien, usted hablaba del tema de la educación y entender por qué Fuerzas Armadas en este momento, la Universidad Nacional para la Defensa, como dice el profesor Danilo Clime, ha dado un saldo dramático desde el punto de vista de la concepción de la organización nuestra desde el punto de vista educativo. Pero yo quisiera retrotraerme quizás en el tiempo y pensar que desde nuestra independencia nacional son las Fuerzas Armadas las que han acompañado el proceso educativo de esta nación porque precisamente quienes tenían acceso a la educación antes de la independencia, aquellos ciudadanos de cierta posición económica que tenían la posibilidad de acceder a libros y material bibliográfico y ayuda con institutrices para que le pudieran dotar de algún tipo de conocimiento, más sin embargo al producirse la independencia de la república son las Fuerzas Armadas que dondequiera que comienzan a organizarse dedican parte de su espacio-tiempo a la enseñanza de esos ciudadanos de la nueva nación dominicana y que nos permite ir adelantando y creando una institución militar que desde ese tiempo hasta la fecha, como dice el profesor Clime, hemos ido dando pasos quizás no agigantados, pero sí ahora poniéndolo de conocimiento de la población. Así que nuestro compartir en el día de hoy, estamos dispuestos a recibir todo lo que ustedes deseen saber al respecto de nuestra universidad y cómo nosotros podemos aportar y seguimos aportando como Fuerzas Armadas al desarrollo de la nación desde el punto de vista no solamente de la seguridad de la defensa, sino acompañando a nuestros ciudadanos en una formación de calidad y con un carácter inclusivo para toda la población. Baral, quisiera aprovechar la ocasión dentro de este contexto, de este breve entroito para que tú nos digas más o menos qué motivó al diseño de lo que es el programa de doctorado para dar curso a una serie de inquietudes que docentes de Marra, pues hemos tenido, porque entendemos que de esa manera, pues ya la universidad tiene un nuevo nivel. ¿Qué podrían tú decirnos en cuanto a eso? Bien, desde que se creó, se aprobó la ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional para la Defensa quedó, por decir así, aislada en cuanto a la capacidad para poder ofrecer programas o cursos del nivel superior, donde fue tipificada en la segunda categoría como Instituto Especializado. Al ser catalogado como Instituto Especializado, abrieron una puerta que precisamente nos permitía ofrecer programas de grado y posgrado, pero especialmente en ese posgrado podíamos ofrecer especialidades, maestrías y doctorados, pero únicamente vinculadas al quehacer de la seguridad y la defensa. Al tener esta nueva apertura y este cambio de categoría como universidad, pues nos permite diversificar un poco, no solamente en áreas de seguridad y defensa, la formación que ofrecemos, sino que también nos permite expandir en cierta manera cuáles son nuestras capacidades educativas para toda la población. Fue un deseo de todos nuestros antecesores, desde que el sistema educativo de las Fuerzas Armadas, que está, como decimos, desde el inicio de la independencia nacional, anhelaba tener un programa educativo del más alto nivel, principalmente en áreas vinculadas a la seguridad y la defensa, como ocurre en la mayoría de los países del hemisferio que tienen su programa universitario dentro de las Fuerzas Armadas y que ofrecen no solamente un doctorado, sino que en algunos casos han podido lograr dos o tres, que es la aspiración que tenemos hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!